Si me dijera que tus manos son benditas, lo creería, porque sus manos cuando acarician, me dan la vida. Si me dijeran que tus ojos pueden sanarme, lo creería, porque tus ojos cuando me miran dan alegría. Lo que dijeran como un supuesto, lo que creyeran que es un milagro, milagro grande es amor sincero, milagro es como yo te quiero. Si me dijeran que algunas veces estoy perdido, lo creería, porque me pierdo cuando me amas en tus fantasías. Si me dijeran que vivo en sueños, lo afirmaría, porque los sueños me los provoca día por día. Si hubieran dicho que nuestra historia se acabaría, respondería que no conocen cómo se ama, que un gran amor no se termina, solo se calma. Lo que dijeran como un supuesto, lo que creyeran que es un milagro, milagro grande es amor sincero, milagro es como yo te quiero. Un gran amor no se termina, solo se calma.